... Raúl Víctor Torrens, bienvenido a AeroNorte, un gusto volvernos a encontrar hoy aquí en el Parque Asís Brasil, en Estelio, en la cuadragésima expoferia. En este momento, bueno, apreciando un poco lo que son las diversas juras que se están realizando ahora, de un lado Jereford, del otro lado Limosín, también tenemos Angus, Brangus también. Hoy es un día bastante completo. ¿Su opinión de lo que ha visto? ¿Qué merece esta Expo Inter 40 años? Bueno, en particular para nosotros de la Brangus, tenemos una exposición con 10% más de animales que el año pasado. Creo que somos la única raza que creció, lo cual nos deja muy satisfechos. Esto viene reflejándose a través de todo Brasil, tenemos nuestro proyecto de carne que la Asociación de Brangus certifica, y está desde Belén de Pará hasta Uruguayana, Río Grande del Sur. Entonces, esto ha impulsionado a nuestra raza. Los F1 que hasta entonces, hasta hace muy poquito atrás, moría todo. O sea, la primera cruza del Nelore con el Angus, hoy se está guardando para hacer Brangus. La venta de SEMI firmó el número uno. O sea que yo, que a fin de año estoy terminando mi tercera gestión como presidente de la Brangus, realmente me voy absolutamente satisfecho por lo que se hizo, por lo que se consiguió, y seguramente dejamos alguna portera abierta para que el que venga lo pueda seguir, y otras tantas que abrirá el que venga, seguramente. Raúl, tengo que preguntarle acerca de lo que fue la gira Brangus de este año, que creo que con resultados muy satisfactorios. O sea, pudimos acompañar en un momento en el establecimiento GAP. Y o fuera esa gira y todos esos resultados, ese intercambio, conforma, o sea, está pensando que Brangus en Brasil cada vez está más fuerte, al igual que en Uruguay, que está sucediendo en Argentina también. Yo creo que es una tendencia de la región. No me atrevería a decir que Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay, en la proporción de cada uno de ellos, Argentina quizás, porque están muy firmes en la raza, haciendo un trabajo hace un tiempo muy importante, y como cargándose al hombro todo lo que sea Latinoamérica, Latinoamérica tienen resultados más rápidos. La pecuaria en una crisis económica como esta, tanto en Argentina como en Brasil, está salvando las papas, literalmente. Entonces, creo que es de la región y creo... Nosotros hicimos un eslogan que dice Brangus, la raza sin frontera. Y yo creo sinceramente en eso. Creo que el futuro le pertenece a la Brangus por todas sus calidades, porque tenemos un aliado que es la agricultura. La agricultura está cada vez desarrollándose más, cada vez llegando a lugares donde hasta hace muy poquito tiempo atrás no se pensaba en sembrar nada y hoy se está sembrando. Con lo cual, nuestra asienta, cada vez para lugares más marginales. Y realmente, independiente de pasiones o no, Brangus está hecho para lugares marginales. En la provincia de Buenos Aires, encima de Alfalfa, todos somos buenos. Hablando un poco de los números del productor, Brasiliano de Brangus, ¿está conforme con los números que está arrojando hoy la raza? Está muy conforme. Muy conforme fundamentalmente porque este año y el año pasado estamos comenzando a vender hembras con mucha demanda. Cosa que hasta hace un tiempito atrás eran los machos que se necesitaban para los rodeos, pero nada más. Cuando vos empezás a vender hembras, es una muy buena señal. Nosotros acabamos de venir de un remate, en realidad yo me bajé del avión hace tres días, de Belén de Pará. Belén de Pará es la puerta al Caribe, Estados Unidos. Y allá hicieron el primer leilón Brangus. Chancelado por la asociación de Brangus, se vendieron 30 toros y unas 60 vaquillas. Muy bien. Y un mercado absolutamente nuevo. Imaginen cuando descubran eso allá arriba. Estamos hablando de un negocio, una población de vacas de 210 millones de cabezas, ¿no? Ingeniero Fernando Mato, bueno, finalizó la pista de Bráforo aquí en la Expo Inter. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, teníamos el objetivo que era participar. En definitiva, nuestra principal función fue estar aquí presentes. El primer toro Bráforo Uruguayo presente en la Expo Inter. Una pista muy difícil, muy competitiva. Claro que cuando uno entra a jugar, uno quiere lo máximo, pero en definitiva el toro tuvo un muy buen desempeño. Obviamente no vamos a cuestionar el fallo del jurado, que es soberano, porque de eso se trata. Pero quedó como tercer mejor senior y perdió en la categoría para el gran campeón, que ya había sido reservado gran campeón el año pasado en la Expo Inter 2016. Así que estamos contentos, conformes. Es un primer paso. Ojalá tengamos oportunidad en el futuro de poder retornar aquí con mejor suerte. Pero de eso se trata. La disputa en genética es así. Es el criterio del jurado que está en el momento y capaz que otro jurado lo ve de forma distinta. Pero bueno, estamos muy contentos igual. Fue una muy buena muestra de Bráforo. Pero reitero que lo más importante que nos trazamos como objetivo era tener el Bráforo presente por primera vez y ojalá que ese sea el camino para que otras... que nosotros reiteremos la presencia en el futuro y que otras cabañas uruguayas también se animen y podamos tener en el futuro una presencia más continua y más marcada aquí en este mercado, que es un gran mercado para el Bráforo en toda la región. ¿Se quedó acá ese toro, no? Sí, el toro está contratado por la central Alta Progen. Recordemos que ese toro cruzó la frontera en enero en una sociedad establecida con la cabaña de Don Pedrito Rincaunda Figura y el nombre de esa cabaña fue que vino aquí a la exposición. Y bueno, vamos a definir ahora que es el destino del toro, pero el toro está contratado por esa central. El toro de Uruguay ya tuvo varios meses en la recolección de seme y este es el mercado que queremos abrir. Es decir, el Bráforo de Uruguay comercializando su material genético en un mercado brasileño que es muy amplio y que ojalá tengamos esa puerta abierta a partir de este momento. ¿Esa sangre de este toro va a estar en las pistas del Prado o en alguna pista de Uruguay este año? Bueno, es probable porque nosotros ahora lo que nos vamos a abocar es tener descendencia de él, todavía es muy joven, son terneros los que están, pero probablemente ya el próximo año hermanos o hijos van a estar en las pistas seguramente tanto en el Prado como en otras exposiciones del interior. ¿Las características del toro? Es un toro muy carnicero, tan es así que un poco llamó la atención que uno de los aspectos que criticó el jurado en su presencia como elogiándolo en su carácter general, pero habló de exceso de musculatura cuando nosotros entendemos a nuestro criterio que es su gran virtud, es la gran musculatura que tiene, que es absolutamente natural y que le da una conformación carnicera justamente en el sector de la carcasa donde se valorizan los cortes y por lo tanto creo que lejos de ser un defecto para nosotros es una gran virtud. Bueno, después del acto protocolar donde se inauguró en el stand del pabellón, dentro del pabellón internacional el stand de Uruguay, donde se nuclearon varias intendencias este año, Artigas tiene su lugar, estamos con el intendente Pablo Caran, Pablo un gusto realmente como siempre de volvernos a encontrar hoy en este, en esta oportunidad muy especial, promoviendo, difundiendo todo lo que tenemos para ofrecerle al turismo que llega a Artigas. Entonces, ¿tu resumen? Bueno, lo que has visto, tu impresión de todo lo que ha sucedido esta mañana y bueno, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Un gusto estar contigo, la verdad que muy contento de estar acá, Artigas presente, con el stand que has tenido muchas visitas, eso es importante para Artigas, para el departamento, pero también hay otras intendencias que han venido a apoyar y bueno, es bueno para el país y cuando es bueno para el país, es bueno para todos. Se estrechan vínculos, ¿no Pablo? Se tocan algunas cosas que de repente por ahí en otros momentos no se puede dar, aquí se puede. Sí, acá es una oportunidad de hacernos conocer, de incentivar lo que nosotros tenemos, ahora estábamos hablando, Artigas es uno de los mayores productores de arroz, uno de los mayores productores de carne bovina y bovina, tenemos la piedra que es única, las ágatas y amatistas y bueno, tenemos un potencial enorme, tenemos un turismo que lo podíamos explotar más con el tema de las canteras, pero bueno, por algo, yo siempre digo, las cosas tienen un comienzo y nosotros a través de la intendencia buscamos incentivar todo lo que genere Manos de Oro. Pablo, esto termina acá en este y dentro de un par de días, pero lo que es la difusión, la promoción de todo lo que es Artigas, va para el Prado este año una vez más. Sí, vamos para el Prado, acaba de llamarme el intendente de Durando, Carmelo Vidalín, vamos a estar en octubre en Durando. Qué dúo, disculpe que le dije. Vamos a estar en Durando en el mes de octubre y bueno, también vamos a estar en Chinarac, en Maldonado, invitado también por el intendente de Maldonado, nuestro amigo Antía. Pablo, dentro de todas esas invitaciones que llegan y todo, sabemos que a veces se pone un poco complicado el tema de la logística, de uno de repente trasladar, moverse, convencer de repente a la gente que es importante para el departamento, que ahí no están involucrados intereses personales. Digo, como que nos falta un engranaje más y creo que estamos de acuerdo. Yo no voy a citar nombres, no voy a decir quién ni qué, pero creo que habría que imponer de repente alguna cosita más para que el año que viene esto brillara más todavía lo que ha brillado este año. Yo siempre digo que a veces para que alguien no se suba al avión lo tiramos para abajo, nosotros no subimos y nosotros tampoco. Es una medida bastante egoísta, creemos que tenemos que trabajar más en conjunto. Nosotros a través de la intendencia hemos apoyado a los pequeños artesanos de la piedra, lo hemos llevado a recorrer toda la feria del país. Lamentablemente hoy no podrían estar acá por un tema impositivo. Había que tener una empresa, generaba mucho gasto y no iba a tener retorno. Pero bueno, nosotros lo vamos a seguir apoyando y el año que viene, si Dios quiere, lo vamos a tener acá porque vamos a buscar la manera sin costo de poder traerlos. Amigos, una tarde hoy con un poco de nubes aquí en Estedio, ya haciendo el final de nuestra jornada. Visitamos la casa de Baguetti, que como siempre nos atiende muy bien. Hoy estamos aquí, mano a mano, como dice el chaleco de este hombre, con el freno de oro 2017 aquí en Estedio. No quiero tapar el close. Bueno, vamos a presentarlo al caballero, a su monta que está aquí, me mira medio serio. Bienvenido a AgroNorte, un gusto recibirte, felicitaciones por el logro. Muchas gracias. ¿Tu nombre, La Cabaña? Mi nombre es Eduardo, soy de Cuadros, soy de Carazinho y tengo 100 entrenamientos mano a mano. ¿Cómo se llama la figura que está...? Capa Negra, Quinta Sinfonía. Capa Negra, Quinta Sinfonía. Bueno, él nos va a contar la historia, pero tiene mucho que ver con la parte de la música clásica, ¿no? Es así. Yo te preguntaba antes de la entrevista, el Capa Negra y por qué Quinta Sinfonía. Sí, Capa Negra es el criatorio de ella, ¿no? Ella fue nacida en la Cabaña Capa Negra, fue comprada por la Cabaña Gameleira de Goiás, entonces ellos tienen esta parcería. Y Quinta Sinfonía es el nombre de ella. Y durante la competición, un primo mío me mandó una mensaje, porque la Quinta Sinfonía quien hizo fue Ludwig Beethoven, y mi avó era Ludwig, entonces hay alguna cosa que ahí en la de arriba debe haber hecho, así, en relación a eso. ¿La genética es 100% río-grandes, o sea, de Brasil, o tiene otros parques? Tiene alguna cosa de Chile, tiene alguna cosa de Chile. ¿En qué tipo? Ella es fila del Capa Negra de Jacarta, de una madre que tiene... Entonces, ella mezcla en todo, tanto en la línea alta de ella como en la línea baja, ella mezcla el sangre del horneiro, que es el chileno, que viene importado de Chile. Quiero preguntarte acerca de la competencia, del freno en realidad. O sea, pudimos apreciar algo de lejos, porque la verdad que no podíamos estar muy cerca. Pero el nivel de todos los años de esteio es exigente año a año, ¿no? O sea, digo que esto es un compromiso tanto para ti como para tu establecimiento, y yo, ¿ya pensando en el 2018? Ya, ya, ya ha. Ya tenemos trabajos de casi un año en calos que vamos correr el año que viene, y cada vez más. Esa es la primera vez que yo ven a final del freio, nunca he participado. ¿Pecante? ¿Pecante? Entonces ya tenemos un trabajo de caballo que está el año entrenando para competir el año que viene.